Columnistas y líderes de opinión sostienen que los enfrentamientos verbales que enfrascan a tres expresidentes tienen que ver con una lucha de poderes, celos políticos y viejas rencillas. Este es el reporte de Marcelo Ulloa. ¿Celos políticos? Analistas sostienen que esa es la razón de los cada vez más agresivos ataques verbales entre los expresidentes. Es un escenario bastante áspero porque se viene la reelección y yo veo que allá hay un grupo interesado en que el presidente Santos no se relija. También plantean profundas diferencias en el proceso de paz que se adelanta en La Habana. Batesinan una división de poderes. Pastrana no resiste no haber hecho la paz. Uribe se atribuye la paz porque dice haber acabado con las FARC y no resisten que Santos se vaya a salir con las suyas en el tema de las FARC. Pero columnistas como Armando Novoa sostienen que más allá de las diferencias políticas, los exmandatarios Ernesto Samper y Andrés Pastrana están ventilando rencillas de vieja data. Exprimeros mandatarios no pueden apelar a un lenguaje lunfardo ni callejero para referirse a un tema tan importante. Ellos están tratando de resolver rencillas personales entre ellos a través de un tema tan importante como el proceso de paz. Mientras los expresidentes preparan un nuevo round, la campaña electoral ya está al rojo vivo.